En este video vamos a hacer juntos un Chaofan perfecto. Hola, hola, soy Karina Gao. Hoy en este video te voy a contar todos los truquitos para hacer el Chaofan perfecto. El arroz salteado es típico chino y tradicional. Viste que el restaurante tiene un sabor diferente al que hacemos en casa. Y vos no entendés por qué. Acá te voy a estar contando todos los secretos para que tu Chaofan salga el más rico. Tres utensilios antes de pensar. El primero sí o sí que necesitamos es este wok. Sí o sí necesitamos un wok para hacer los salteados. Los wok generalmente en China vienen con una base más redonda. Esta es plana porque se ajustan a los anafes de Argentina que no tiene el soporte para el wok. En China tiene un soporte, por eso vienen más redondos. Cuando más redondos son, mejor estuche el calor. Pero así también funciona muy bien. Mi consejo, si estás recién arrancando, usa un wok antiadherente para que no se te pegue tanto. Segundo utensilio que vas a necesitar. Chan, 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 chan. Estas palas. ¿Para qué sirven? Para estar salteando constantemente. Porque uno de los grandes secretos está en el eso. Vos podés usar esta de madera para un wok antiadherente. Y si tenés un wok de metal, podés usar el de metal. Cualquiera de los dos, como vos prefieres. Otro elemento muy importante, un bol auxiliar. Porque acá le vamos a poner a unos ingredientes que vamos salteando. Le vamos a poner acá y después se vuelve a agregar al final. No se pone todo junto, mejor un quidún. Así no va. Cada uno a su tiempo. Es otro de los grandes secretos. Tips número uno. El arroz que se usa para el arroz frito, el chaufán, es un arroz viejo. El arroz de la noche anterior o hace dos días. Ya más, se pone medio complicado, ¿eh? Entonces está bien durito, deshidratado. Bueno, usamos ese arroz. En realidad en China, el arroz se come blanco el momento que se cocina. Una vez que se pone viejo, se tiene que regenerar. Porque eso ya no es rico para comerlo así blanco. Por eso hacen el arroz frito. Segundo tip importante, el fuego tiene que estar bien, bien fuerte. Porque los salteados, lo que hacen el fuego fuerte es que resalta mucho sabor y acorta el tiempo del salteado. Queda mucho más rico. El tercer tip, tenés que estar constantemente salteando. Porque si no, se te pega muy fácilmente. Y el último tip, la salsa, la salsa de soja, se agrega al final un chorrito en el borde del wok. Con estos tres elementos, arrancamos ya a hacer echofa. Lo primero que le vamos a agregar es un poquito de aceite de oliva. La que vos prefieras. Vamos a esperar que se caliente un poquito el fuego y un poco el wok y el aceite. ¿Ves que empieza a humillar? Este es el momento que le vamos a agregar el huevo. Rápidamente rompemos. Ponemos el bol auxiliar. Cuando está todavía tierna, acá ya lo sacamos. Volvemos a agregar un poco de aceite, un poquito, y le vamos a agregar, si querés, un poco de jamón o panceta. Le voy a agregar también un poquito de cebolla de verde. Acá tengo mi arroz viejo. ¿Ves que está muy, muy viejo, que se desgrana? Este es el que vamos a usar. Miren cómo está. Acá le vamos a agregar el arroz viejo y lo vamos a romper rápidamente. Hay que romper todos los granos de arroz. Y le voy a agregar chocro en grano. Y seguir salteando. Y al final le voy a agregar el huevo. Acá ya tenemos nuestro chaufán listo. Miren lo rico que es. Espectacular. Para finalizar, le vamos a poner unas gotitas de aceite de sésamo, que aporta mucho más aroma. Y una lluvia de cebolla de verdeo picada. ¡Tarán! Espero que les haya gustado este video y lo hagan porque realmente es muy fácil y sale deliciosa. Para los que no consumen pancetas, carnes, pueden no agregar carne, pueden reemplazar por pollitos o pueden directamente hacer sin la parte de panceta ahumada. Un tema muy importante, en los restaurantes les suelen agregar el ajinomoto, que no es muy bueno para la salud, por eso tiene tanto más sabor que los caseros, porque es un resaltador de sabor, pero es puramente química. Entonces nosotros no agregaríamos nada de eso, que muy sinceramente ya están las salsas de soja, adquiramos menos cantidad. Y eso hace que siempre va a ser un poquito menos sabrosas que las del restaurante, pero les aseguro que quedan riquísimos. Nos vemos en el próximo capítulo, no se olviden de suscribirse al canal que está ahí abajo, el timbrecito, activen la campanita. Háganlo y cuéntenme cómo te salió. Nos vemos en el próximo capítulo, no se olviden de suscribirse al canal y contame en los comentarios qué tipo de recetas chinas te gustaría que hagan en recetas. Nos vemos. ¡Chau chau!